C-Banco presenta QTF Quiero darle la bienvenida con mucho gusto el día de hoy a Manuel Somoza, presidente de inversiones de C-Banco. Manuel, querido, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. ¿Qué? Cuéntanos, a ver, este paquete... Muy bien, muy buenas tardes. Buenas tardes. Este paquete económico, ¿cómo le va a afectar a los fondos de inversión? A nosotros, tus clientes, ¿cómo nos va a afectar este tema? Gracias, Fernanda. Mira, yo encuentro que el paquete económico es un paquete inercial. ¿Qué quiere decir? Que mantiene el status quo. Las cosas buenas del 2019 van a pasar al 20 y las cosas malas también van a pasar al 20. ¿Qué son las cosas buenas del paquete económico? Bueno, pues la principal, por mucho es que se mantiene la disciplina fiscal. Es decir, que el gobierno se compromete, y además le creo yo, que no se van a gastar más de lo que van a recibir. Y es más, van a ahorrar un poquito. Van a terminar el año con un déficit primario, con un superávit primario del 0.7%. Eso quiere decir que va a haber un ahorro que les va a permitir seguir reduciendo el aumento total de la deuda, o por lo menos que esta ya no siga creciendo. Y esa decisión es buena. Así funcionó en el 2019 y así funcionará en el 20. Y esto evidentemente ayuda a mis clientes, a los que invierten en pesos, porque el peso va a mantener estabilidad, pues yo creo que por lo menos de aquí a marzo del año atrás. Y eso implica que es la mejor inversión, porque te va a dar alrededor del 8% de rendimiento, y no hay muchas alternativas que te den 8%. Pero además, es un 8% en un mundo, en el del mundo del peso, donde no necesariamente va a tener que vivir una devaluación con respecto al dólar. Y no se debe de devaluar mucho con respecto al dólar, pues simplemente porque hay esa disciplina fiscal, porque no nos vamos a gastar más de lo que vamos a recibir. Claro, el peso se puede mover contra el dólar por otros motivos distintos a factores internos, pero por lo que se refiere a factores internos, yo creo que nuestra moneda va a mostrar bastante estabilidad. Es más, hoy estamos viendo al peso que llegó a estar en 2020, bueno, pues ya está en niveles de 19 y 45. O sea que mi recomendación primera es los porcentajes que se mantienen en pesos, que hemos recomendado del 60% o 70%, pues manténganlos, porque van a seguir manteniendo muy buenos rendimientos. Por ejemplo, en nuestro fondo SIGU, que invierte nada más en papeles del gobierno, que tiene una calificación triple A, que tiene liquidez todos los días, o sea, si nos hablan y nos piden su dinero antes de las 12 y media, lo tienen en su chequera el mismo día. En fin, es un fondo que es un Rolls Royce de los fondos, tiene todas las características que lo hacen verdaderamente importante e interesante y lo hace uno de los mejores fondos que existen. Entonces, este paquete fiscal nos garantiza que esa parte va a funcionar. ¿Qué es lo que no me gusta del paquete Inerciar? Bueno, que las cosas malas se traspasan al 2020 y no vamos a ver un crecimiento excepcional en el 2020, porque la parte de inversión, la parte de inversión pública, la inversión física, pues no tiene incrementos significativos. No hay gasto en una pública significativo y con impacto. Las obras que se van a hacer ya sabemos cuáles son y las hemos criticado porque no nos encantan. Quisiéramos que nos devolvieran el proyecto del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y no nos cambien eso por el Tren Maya o por una refinería que todo el mundo critica. O sea, ¿qué tenemos como perspectiva económica en el 2020? Pues que México va a crecer muy poquito. El gobierno dice que entre el 1,5 y el 2,5, pues yo soy un poco pesimista. Yo creo que si bien nos va, vamos a crecer al 1,5 por ciento y con el 1,5 por ciento de crecimiento, pues la Bolsa Mexicana de Valores no me parece atractiva. No vamos a poder disminuir los porcentajes de pobreza en este país. Es importantísimo crecer, pero bueno, pues el gobierno no le da esa importancia al crecimiento. Yo sí se lo doy porque si no hay crecimiento, no hay desarrollo y si no hay todo esto, bueno, pues entonces ¿con qué fondos vamos a apoyar los programas sociales? O sea, que ese es mi punto de vista. En la parte de México, muy bien para la renta fija en pesos. No me gusta la parte de renta variable porque no va a haber crecimiento y las empresas no van a poder generar lo que deberían de generar. Nuestros fondos que invierten en dólares, bueno, pues a esos no les afecta el paquete económico. Es una moneda fuerte, cada vez que estamos con rendimientos interesantes en nuestros fondos. El de largo plazo trae rendimientos en el año de alrededor del 5 por ciento, que es nuestro fondo Navigator. El que usamos como chequera va a ganar este año alrededor del 2 por ciento, lo cual me parece magnífico. Nuestro fondo que invierte en acciones norteamericanas trae 30 por ciento de rendimiento en dólares en lo que va del año. Aquí sí les diría el futuro de este fondo hacia adelante, es ganar rendimientos de 7, 8 por ciento. Evidentemente no vamos a volver a repetir la hazaña que hemos logrado hacer en el 19, porque los mercados no van a dar para tanto. Y el fondo europeo puede dar rendimientos también razonablemente interesantes en el uso. O sea, que eso es lo que tenemos, mi querida Fernanda. Bueno, pues, mientras estemos con ustedes, mientras estemos contigo, mi querido Manuel, pues estaremos por lo menos informados y seguros de que las decisiones que toman como Cibanco frente a los clientes, a los inversionistas, pues es la mejor y tratando de ver y afrontar lo que está pasando en el mundo entero. Así es, no solo México. Y gracias a Dios, mira, revisando, aquí lo tengo enfrente de mí, los rendimientos que hemos logrado hasta el mes de agosto, que es el que terminó, y lo que va de septiembre, pues todos los rendimientos que tenemos son positivos. Todos son buenos. No tenemos un solo fondo perdedor. O sea, que hay que buscar la mejor combinación. Pero bueno, el tema principal de esta plática era el paquete económico, pues nos deja prácticamente igual que este año para el año entrante. Entonces, aprovechemos la oportunidad, que es la de tener rendimientos reales muy importantes. Los datos, mi querido Manuel Somoza, si eres tan amable para comunicarnos. ¿Hay Cibanco o CI Banco en todo México? Pues sí, tenemos ya 200 sucursales, pero que nos llamen al 11-00-15-86. Y ahí con gusto les vamos a dar información sobre todos nuestros fondos, las oportunidades, los rendimientos, los riesgos, todo lo que implica invertir en fondos. Y sobre todo, pues les haríamos un portafolio a la medida a partir de un millón de pesos para decirles cuál es la mejor inversión. Pues ahí el... 11-00-15-86. 11-00-15-86, el teléfono, 11-00-15-86. Te mando un fuerte abrazo, mi querido Manuel. ¿Dónde andas? Nada, pues iba de camino a verte, pero el tráfico no me dejó llegar, entonces estoy estacionado haciendo la conversación por teléfono. Es una locura lo que está pasando. Amigos de la República, aquellos... Bueno, también en Guadalajara ya se vive tráfico, pero el que vivimos en la Ciudad de México, Manolo, ¿qué tal? Hombre, estaba yo en Santa Fe y iba para allá para venir a la universidad y pues ni modo, no pude, perdón. No, no, no. Tengo las ganas de abrazarte. No, pues a mí me dejas así, abandonada. Está bien, va legal. Te mando un abrazo, Manuel. Gracias por estar aquí. Yo a ti, Fernando. Hasta pronto.